Hola, buenas tardes, bienvenidos al Centro Imaginaria y a esta nueva actividad que programa el foro literario El Libro. Y dar, por supuesto, las gracias a Eusebio por confiar en nosotros. Entonces, simplemente es eso, dar las gracias y ahora voy a hacer una pequeña síntesis de la biografía de Eusebio, y me ayudo de la tecnología. Es natural de Alicante. En su etapa laboral fue empleado de banca y de la Diputación de Alicante. Lo que más cabe destacar de Eusebio es su amor por el deporte y la naturaleza. Ha realizado expediciones a las altas cumbres, como el Himalayan y el Atlas. Es un apasionado de la investigación histórica. Cabe destacar precisamente la que hoy nos ocupa, que es Miguel Hernández, y de Clara Campoamor también. Y también es un amante de la prevención en riesgos laborales. Tiene tres libros diferentes y diferentes protocolos en el área de prevención de riesgos laborales. En su autoría cuenta con diversos artículos sobre Miguel Hernández. El Bombardeo del 25 de mayo, Mártires de la Libertad, el Strasburg, y lo que nos ocupa, que es su libro de hoy, que es la elegía a Miguel Hernández. Queremos también agradecer a Hitor Larravide, a Chusteri, director de la Fundación de Miguel Hernández, por venir a esta actividad. Sin más, como decía el otro día, Eusebio, aquí he venido y a hablar de mi libro, y le vamos a dejar hablar de mi libro. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Un momentito, por favor. Bueno, bienvenido Eusebio, pero antes vamos a tomar un minutito para leer una poesía de Miguel Hernández. Esta poesía se la envió Miguel Hernández en una carta desde la cárcel de Torrijos a su mujer, a Josefina Manresa. La carta está fechada el 12 de septiembre de 1939, y dice así. Esta semana, como las anteriores, llega martes y no ha llegado tu carta. También empiezo a escribir esta, para que me dé tiempo a echarla después, cuando el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado caminando sobre tu situación cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado en mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Nanas de la cebolla. La cebolla se escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma, al oírte, bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alombras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado y el niño como nunca coloreado. Cuanto jiguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernino. Ay, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes, ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niña, en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Miguel Hernández. ¿Empiezo? ¿Vale? Bueno, es que es muy curioso. Después de esto, no sé ya por dónde empezar. Yo tuve la suerte, la desgracia, de conocer a Manuelito, a mi pequeño, a Manuel, en una chulería en Elche, un día que habían entrado a su casa buscando las cosas de su padre que estaban escondidas en un patio bajo tierra. Él comentó delante de mí, varios amigos, los montañeros de Elche, que él llevaba en el bolsillo el final de esta poesía. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Porque la policía iba, no, es que tú, como tu padre, tú eres tal, tal, de atrás de él, ¿no? Y él dice, mire, yo le hago caso a mi padre. Entonces sacaba esta poesía para desvincularse de aquella persecución tan bestial. Y estoy hablando del año 73-74. No estoy hablando de mucho más atrás. Y casualmente, en Torrijos estuvo Miguel Hernández con Buero Vallejo y con mi padre durante un tiempo. Y las fechas exactas están en un libro que ha editado el Ayuntamiento de Alicante y que lo ha dirigido Pablo Roser. O sea, ahí se pueden encontrar los documentos. Y ahora vamos a pasar a ver todo esto, pero siempre con documentos. O sea, cualquier cosa que yo os cuente está documentada. Empezamos por la portada con dos, no sé si últimamente habéis leído la caja de galletas, el resumen este cortito que hice sobre esto, ¿no? Que publicó el libro de un miente. Pues en esa caja de galletas había muchas cosas, que luego veréis muchas de ellas, pero en particular habían dos, que son una foto de una cova romántica de un jardín de aquí de Alicante, no sé si de lo que es el Panteón de Quijano o la Casa de los Priez, algo así. En la foto podemos ver sentado a uno de los hermanos blanca, otro de pie, junto con, a la izquierda, ahí en aquella parte de mi derecha, está Miguel Abandiró y al otro lado está Eusebio Caperez, mi tío. Arriba, de uno de los hermanos blanca, hay un señor con un cigarro en la boca, que nos ha quitado la chaqueta desde que vino de Moscú y tal, que es Miguel Hernández. Este día fueron a recogerlo a la estación y después se fueron a comer al chico de la blusa, la boleta, que se llamaba después. Y ahí mi tío contaba que comieron mucho arroz y poco chichi, claro, en pleno 37, era un momento muy duro. Y el otro dibujo estaba junto con unas hojitas de papel higiénico cosidas, en un sobre aparte, y en esas, luego las veréis, ahí estaban los cuatro cuentos para Manolillo. Siempre habréis oído hablar de dos, pues no, había cuatro. Estos cuatro hace unos meses se hicieron públicos nuevamente en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Y esos cuentos estaban guardados en casa de mi tío Eusebio, en esa famosa caja de galletas que describí el otro día. Y bueno, vamos a ir pasando porque aquí tenemos para cinco o seis horas, como hemos dicho. Vamos a ir rápido. Esta foto es muy curiosa porque ahí están un grupo de intelectuales nada más acabar la guerra. Nada más que acabar la guerra porque aún todos tienen pelo y aún van vestidos con ropa de calle. La foto la hizo Sánchez. Ahí podemos encontrar gente como Ricardo Fuente, como Gastón Castelló. Tenemos ahí de rodillas, tenemos a Melchor Aracil. Y Eusebio, que es el tercero por arriba que está escondido. Era jorobado porque tuvo accidente de niño y tenía era muy vergonzoso, muy tímido y siempre salía detrás. Entonces ahí hizo antes en los ojos la nariz y un poco de bigote. Entonces, bueno, ahí lo tenéis, el tercero por la izquierda es Eusebio Oca. Esta foto la he localizado en la actualidad y es en un lateral al lado de donde está el monumento a Miguel Hernández, que era la enfermería. Bien, vamos a ir entrando en documentos que demuestran lo que luego vamos a ir viendo. Eusebio Oca Pérez, en la izquierda, en la foto, es la foto que tiene, igual que la que tiene Miguel Hernández, de comisario de cultura, no comisario político. Miguel Hernández tampoco es comisario político, es comisario de cultura. Y luego tenemos cuatro interpretaciones de Eusebio por Clemente Torrebrosa, que es un personaje bastante importante en muchas cosas, Melchor Aracil, que ya no es nada, es demasiado. Abad Miró, Miguel Abad Miró y Ricardo Fuente Alcocer, esposo de Carmen Camaño, ¿no? Ir almacenando en la cabeza porque vais a ver muchas de unas cosas. Estos son dibujos todos hechos por Eusebio Oca. Habéis oído hablar de la Wagneriana y del director de la Wagneriana, José Juan, que es el señor de los mofletes, como veis allí. A continuación tenéis a Melchor Aracil, el chato, porque tenía una cara muy peculiar, una caricatura de Ricardo Fuente Alcocer, dos personas anónimas o casi anónimas, no las tengo identificadas, uno de ellos sé que era alcalde de algún pueblo, y a la derecha Miguel Hernández. Miguel Hernández con esos ojos tan curiosos, ¿no? Que no saben definir el color que tiene, pero son unos dos claros, ¿no? Como le comentaba antes a Marford, cuando pasa un tiempo y ya están llenos de piojos y tal, les rapan, les quitan la ropa, la limpian con lejía y le pintan rayas. Entonces ellos en su cachondeo, digamos, para sobrevivir, llegan al acuerdo de hacer como que son niños. O sea, hay que sobrevivir a una cárcel terrible en la que hay miles de personas que la gente no tiene ni para dormir espacio, luego os contaré más cosas. Entonces, ellos dicen, vamos con babis a rayas, no tenemos pelo y no tenemos derechos, somos menores, somos niños, ¿no? Entonces cuando Ricardo Fuente sale, y lo vemos que sale con fecha 18 del 10 del 41, faltan un noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo para que muera Miguel Hernández. Entonces luego veréis cosas que pasan a las que se atribuye que Ricardo Fuente está dentro y no lo está. Entonces todas estas cosas que yo sé de tiempo llegan en un momento determinado a manifestar que alguien ha mentido y no sé por qué. Luego hay una conclusión de por qué pueda haber mentido. Los otros dos son dos postes que hace Eusebio Oka, precisamente para la fiesta de la Merced, la patrona de los presos, ¿no? Son dos dibujos. Estos dibujos tienen unas connotaciones muy peculiares porque a Eusebio le sirven de ensayo para algo que ya hablaremos después. Esto dentro de lo que hemos dicho de la supervivencia, el hacer cosas, pues Eusebio constantemente está haciendo talleres. Y estos son, se dedica a pintar al watch, que nunca había pintado al watch, y retrata figuras de la cárcel, ¿no? Ahí ves un señor que viene a encalar, porque de vez en cuando se encalaba para desinfectar las paredes. Otro que viene con la cesta que le han traído del pueblo a su familia y que va a repartirla con los compañeros de la cárcel. Lo otro simplemente es una cola para ir a cagar. Así de fácil, como lo veis, ¿no? Bajo hay un señor que va con el rancho, bajo están haciendo, pues, jugando al ajedrez, y a la derecha uno que repite, está repitiendo. Son dibujos que él hace, las guarda, y todo esto está en la famosa caja de galletas. Si vuelve a prisa me lo decís, ¿eh? Que veo por culo no... como son muchas cosas. Pero vamos a... dentro de lo que es la atención a la familia, ¿no? Esas nanas de la cebolla tan entrañables que demuestran el inmenso amor de esta gente que no tiene libertad. Pues la familia es muy importante. Y tenemos aquí dos personas que han coincidido desde el año 34 en varias cosas, ¿no? Que son Eusebio Oca Pérez, mi tío, y un tan Miguel Hernández. Miguel Hernández le entrega a Eusebio Oca a la derecha, a mi... o sea, lo estaréis viendo allí. Veis unos papeles higiénicos pintados a lápiz y cosidos, que son cuatro cuentos. Pero, por falta de papel, como me dijo mi tío Eusebio, hizo dos, dos cuentos para Manolillo para cuando sepa leer, ahí están. Pero casualmente, cuando el amigo Rovira saca un fascínil de estos cuentos, en Madrid, Petete, que sale ahí dibujado, Petete Pintor, lo ve en una librería, compra dos ejemplares y busca al editor. El editor es la hermana de José Carlos Rovira. Le dice, yo tengo un cuento igual que este, que en vez de llamarse dos cuentos para Manolillo, se llama Petete Pintor. Entonces, comparan la letra, es de la misma persona, como podéis ver, es la misma letra, los dibujos son los mismos, y en casa nosotros sabíamos que esto lo había hecho Miguel Hernández. Pero, ¿quiénes éramos nosotros para decir nada de Miguel Hernández? Nosotros éramos unas personas que estaban por ahí circulando y que teníamos unas ramificaciones con esta gente de, con este personaje tan extraordinario, pero, ¿quién éramos nosotros? Entonces, Petete se decide, Julio, Juliete, se decide poner contacto con Rovira y lo lleva ahí a Gerón a su casa y le enseña la famosa caja de galletas. Y en la caja de galletas le enseña el dibujo que habéis visto antes, pero le enseña las doce hojas, que en realidad son seis dobladas y cosidas, solamente nueve escritas, con los cuatro cuentos para Manolillo. Bien, aquí veis una cosilla. Pero es que Eusebio no solamente hace los cuatro cuentos para Manolillo. Eusebio hace dos dibujos. Yo me encuentro en el 79 con el dibujo que tengo a mi derecha, a mi izquierda, el que pone el cartelito al lado, en el que Sánchez, fotógrafo, que además es amigo de la familia, que ha muerto en el 74, entrega los originales de sus, los clichés de sus fotos, que no ha destruido los últimos días de la guerra para que no identifiquen a la gente que la había fotografiado, los entrega al ayuntamiento, a partir del 74 se entrega, ¿no? Y entonces ahí pone el autor, ahí lo pone claramente, Miguel Hernández ha mortajado dibujo de Eusebio, una foto Sánchez, archivo municipal. El otro, mucha gente pensaba que era el mismo, pero mal fotocopiado. O sea, cuando tú coges un cliché y le das la vuelta, lo ves por el otro lado, mucha gente pensaba que era el mismo, pero no. O sea, yo sabía que existía porque mi tío me explica toda la operación de estos dibujos. Pero aparte había un dibujo más que lo mantenía como muy guardado, como os he dicho, con las hojas de papel higiénico, que es el del medio. En el año 80 viene mi tío Alicante, que había estado mucho tiempo sin venir, nos vamos a Peret, nos tomamos una horchata y me explica la historia. Me cuenta cómo baja el 28 de marzo del 42, baja de lo que es la enfermería, baja a los sótanos donde estaban las duchas y allí se encuentra Miguel prácticamente desnudo, lo limpia con una toalla, lo acompañado de Miguel Signes, un señor de Tarbena y alguien más, no sé quién más. Hay varias versiones, pero bueno, yo me ciño a la que me cuenta él. El me habla de Miguel Signes y él y alguien más. Con la misma toalla que ha limpiado el cuerpo de Miguel, la parte en dos, me hace este gesto y la parte en dos y doblo uno y le digo este para el próximo. Este para el próximo. Y con lo que le queda, dice, le puse a Miguel Hernández el pañuelo de picao. Le hice el nudo y le hice así. Veis como en uno de los dibujos hay un pliegue allá arriba, ¿no? El otro se ve pero menos. Le pone el pliegue. Y él cuando estaba allá mayor decía, che, cuando yo muera no me pongáis el pañuelo de picao, dejadme así. A continuación me cuenta cómo saca dos monedas de bolsillo y se las pone en los ojos. Dice, pero a Miguel ni se le podía cerrar del todo la boca, ni se le podían cerrar los ojos. Tenía caquexia, era un proceso que había tenido de la tuberculosis, lo había llevado, no había llevado, estaba muy mal. Había muchos días que estaba ya muy mal. Todo esto, repito lo que él me contó. Dice, yo le puse las monedas tres veces y se cayeron tres veces. Al final me las guardé en el bolsillo y esto repite los mismos gestos que él decía. Y desistí. Lo vestimos entre un guarda, Miguel, tal, tal, lo vestimos con ropa que había allí. Y no le pusimos zapatos. Dice, porque un muerto no necesita zapatos. Allí en la cárcel había mucha gente descalza. Entonces no le pusimos zapatos. La pobre de Josefina, cuando abre el ataúd en el cementerio delante de la 1009, de lo que era el nicho en 1009, dice, ni zapatos le han puesto. Claro, ella desconocía la historia del interior porque del interior al exterior había todo un mundo. Bueno, pues aquí tenemos estos dibujos de Eusebio. Y vamos a seguir navegando. Eusebio permaneció en la cárcel de Benalúa desde el 17 de abril, lo tuvieron dos días antes y lo tuvieron retenido en un sitio muy peculiar, dándole, hasta el 18 de julio de 1943. Condenado por ser maestro, presidente provincial después nacional de la FUE. La fundadora de la FUE fue Carmen Camaño, que estuvo encerrada en Alicante en lo que durante muchos años ha sido el asilo. Era periodista del diario Nuestra Bandera y fue uno de los últimos intelectuales alicantinos del grupo que hemos visto al principio que salió de prisión. Otros volvieron a entrar, como es el caso de Miguel Abad. Miguel Abad no coincide en la cárcel en ningún momento con Miguel Hernández. Entonces, luego veréis cosas que se atribuyen a Miguel Abad que no ocurrieron nunca. Pero bueno, Eusebio se fue a Barcelona porque aquí en Alicante, dije, ¿dónde quería residir? Me dijo, en Alicante yo no me quedo, por aquí no puedo hacer nada. Se fue a Barcelona y de aquí sale en julio del 43. Dos años después se estrena una película de dibujos animados, Garbancito de la Mancha, cuyos personajes están todos diseñados por Eusebio. Eso también sale en el relato este que hemos hecho de la caja de galletas. Este señor pasa de ser un desconocido a seguir siéndolo porque no puede firmar como autor, él por estar represaliado, no puede firmar como autor ni el de varios de sus compañeros de la película. Él es el diseñador de los personajes, pero aparte luego se dedica a colorear, a dibujar varios personajes y tal. Y hay muchas cosas que contar de esa historia de la película, pero que bueno, ya las iré viendo por ahí porque son alucinantes, ¿no? Este hombre muere en el 85, acordaros de que muere el 85 porque ahora veréis cosas que pasan a partir del 85. Yo en un momento determinado escribo una cosa en Alicante vivo y digo, si yo contara todo lo que he oído contar en mi familia de Miguel Hernández, y entonces sí, empiezo a contar algo y un día me llaman desde México, un señor santo es el Carabajal, que entonces no sabía que había sido amigo mío, pero bueno. Y me pregunta por los números de la foto que veis a la izquierda. Esos números y tal. Eso parece que está hecho con máquinas que yo digo, no, no. Eso está hecho a mano y está hecho por un delineante. Y te voy a demostrar cómo. Y le mando una copia de uno de los carteles que habéis visto antes de la Merced, que ahí lo veis bajo de la foto que yo tengo a mi derecha. Ahí veis la festividad de la Merced y veis los dibujos. Y por ahí empezamos a hablar, empezamos a intercambiar documentos. Lo pongo en contacto con Petete, lo pongo en contacto con mi madre, con mi hermano. Empezamos a sacar documentos y este señor estaba escribiendo algo ya importante para publicar en la Crónica de León junto con Miguel Ángel Nepomuceno. Este señor es un personaje, no podéis imaginar lo alucinante que es, y hace un trabajo en la Crónica de León que no se ha publicado fuera de León. No se ha publicado. Sería muy interesante porque este hombre todo lo que saca, lo saca del archivo histórico provincial que es quien sufra este libro. Que luego tampoco se presentó porque no quiso determinado personaje de la alcaldía. Pero bueno, vale. Entonces este señor empieza a contar cosas y a demostrar con documentación que se habían mentido, se habían mentido y él le llama las dos muertes de Miguel Hernández. Han contado la verdad los amigos de Hernández y ponen amigos entre comillas. El problema es tan sencillo como que quien primero escribe sobre Miguel Hernández pues lo hace con Noticia de Miguel Hernández, luego con Miguel Hernández Poeta y es Guerrero Zamora. Guerrero Zamora es un señor del régimen, bastante moderno a pesar de todo, pero con unos condicionantes. Entonces él lo que no sabe se lo inventa. Así de claro. Y ahora lo vamos a demostrar. Como habéis visto, el texto que se publica en la Crónica de León es premio Miguel Hernández de Periodismo Internacional del año 2012. Santos estaba en México y se lo llevó un amigo. Yo recogí el premio de Miguel Ángel Nepomuceno. Tal vez dos años presentárselo. Bueno, entonces, don Ramón Pérez Álvarez, que para mí es un hombre muy valiente, no sé por qué, dice una serie de cosas que para mí no son ciertas. Según dice, hace muchos años él le ordena, ordena, es la palabra que le dice a André Chora Gacil, este señor Chato que hemos visto antes, hacer una máscara mortuoria, como se dice en su día Ramón Sige, pero no tuvieron permiso. Entonces yo digo, eso no puede ser, por diversas razones. Yo en el año 86 elaboré el libro de Fogeres y lo que hicimos ese año, junto con Nino Llorens, fue recuperar la figura de Melchor Alacil. ¡Qué casualidad! Melchor Alacil vivió seis años en casa de Eusebio Oca en Barcelona y Melchor Alacil murió en el año 66, creo que es, y en el 42 se lleva el accessit del cartel de Ovedas. Si Melchor Alacil el 42 está en él con el acceso, quiere decirse que llevaba ya un tiempo fuera y puede participar al principio de año en ese proyecto. Entonces, si al principio de año está fuera, no está cuando muere Miguel Hernández. Si no está cuando muere Miguel Hernández, alguien ha dicho algo que no es cierto. Yo consigo, tengo en mi casa un tocho así, mi mujer lo sabe, que tengo un armario lleno de expedientes carcelarios de un montón de gente. Incluso hay amigos que también tienen por ahí algunas cosas que hemos seguido. Bueno, el caso es que ahí tengo el de Melchor Alacil, y el de Melchor Alacil dice que él sale a la calle el 13 de julio del 41, o sea, al mes de llegar Miguel Hernández de Palencia. Quiere decirse que Melchor Alacil no puede hacer ese conocido, eso que dice, porque además Pérez de Salomar dice que además luego le ordena hacer un dibujo de Miguel Hernández en el momento. Pero eso no cuadra. Aquí tenemos la puesta en libertad, todos son documentos, ¿eh? Y además de aquí de Alicante, del archivo histórico provincial. Aquí está, Melchor Alacil gallego, el 13 de julio de 1941, sale a la calle. Entonces, no, ahí lo tenemos todo escrito. O sea, ocho meses antes de fallecer el poeta, otra mentira de Pérez Álvarez, lo siento por él. Su hijo no es en el carro. Rocamora. Mi tío hablaba de un señor tuerto, que era muy fuerte, que tenía la espalda rota y le faltaba un ojo. Este señor se cuenta por parte de Ramón Pérez Álvarez, no sé, no, pues Ramón no, lo cuenta este, luego lo veremos en el teatro, que abanico a Miguel hasta que murió. Pero claro, esto fue, esta parte de la investigación la llevamos a medias con Santos Escarabajal y con Miguel Ángel de Poboceno. Este señor llevaba ya un tiempo en Elche, que no había, este señor estaba en Alicante porque en Alicante, en Elche, las dos cárceles que había eran dos naves y no tenían ninguna, ningún sitio para gente enferma ni herida. Y este señor había recibido una paliza que le había roto la espalda y había perdido un ojo en esa paliza. Y estaba en la enfermería de Alicante. Se lo llevan para ser juzgado él y dos primos más de él, los dos primos son condenados a muerte y fusilados y él se le condena a 30 años. Es un personaje que, bueno, llega a ser el auxiliar del director de la cárcel porque es una medicina personal y estuvo 10 o 12 años. Y le salía a comprar el tabaco a la calle. Pero el pobre hombre, pues en ocasión le visita la viuda de Miguel Hernández y le enseña un blandicito que le había dado a Miguel y se pone a llorar. Bueno, una historia terrible. Pero bueno, ahí Guerrero Zamora también, quizás, yo pienso que el Guerrero Zamora tiene un problema y es que no tiene acceso a mucha documentación que hoy en día sí que tenemos acceso. Entonces, claro, yo aquí estoy juzgando las cosas desde una perspectiva privilegiada. Pienso que tanto Guerrero Zamora como Raúl Pérez Álvarez intentaron ilvanar algo que estaba... y además que tampoco pensaba que aún ya se podían saber estas cosas, pero yo creo que ni llegaron a pensar eso. Bueno, tenemos un personaje, Ramón Clemente Torregrosa. Ya vamos a ver el porqué de esta elegía, esa tristeza que me produce lo de Miguel, ¿no? Aparte de por cuestiones familiares y tal. Desde enero hasta septiembre de 1941, don José Ramón Clemente Torregrosa permanece en el hospital provincial, lo que hoy en día es el museo este arqueológico, enfermo de bronquitis aguda. Él se dice que él dice que está en la cárcel en la misma celda que cuando llega Miguel, en junio, final de junio del 41. No, este señor está hasta septiembre en el hospital. Y aquí está, o sea, la carta esta que hay aquí, en esta carta que la dice del director de la cárcel, o sea, perdón, el director del hospital dice al director de la cárcel. Tengo aquí a seis señores, entre ellos esto, este y este, que llevan ya nueve meses en este hospital. ¿Qué hacemos con ellos? Pero a Miguel, que está enfermo de algo grave, ni se le saca. Y a este señor sí, este señor sí que sabe. O sea, ¿por qué Miguel no y a este señor sí? Mejor sería que a todos sí, o que incluso no hubiera habido esa cárcel, o que no hubiera habido una guerra, o no hubiera habido muchas cosas. Pero bueno, ¿qué tenemos? A este señor se le lleva por una bronquilla abuda nueve meses a un hospital. Miguel Abadviró sale de la cárcel por primera vez en primavera del 41, igual que Mechor Arací. Ricardo Fuentes sale, vamos, creo que el mismo día que mi padre, en el último trimestre del 41. ¿Por qué Guerrero Zamora los ubica cicalando el cuerpo de Miguel dentro de la cárcel? Al día siguiente, en el mismo libro, los pone acompañando a José Miguel Arcementerio, capítulo 45, de proceso a Miguel Hernández. Ya me enfado ahí con esto y digo, evidentemente lo suyo era el teatro. Entonces, ¿por qué todas esas mentiras? Guerrero Zamora y Pérez Álvarez forman un tándem y inventan lo que nos sabe y sabe muy poco. Pérez Álvarez desvela en 1990, recordaros de que Eusorio muere en el 85, que el autor de los dibujos que hemos visto antes, Miguel Hernández muerto y amortajado, es Torregrosa Juan. Ahí ya es cuando yo ya entro en picado. Señor Torregrosa Juan, que para mí era una persona extraordinaria que llevaba las fiestas del Cristo en San Juan desde hace muchísimos años, acaba de fallecer poco antes de que Pérez Álvarez diga esto. Eusorio Oca a muerte en el 85. ¿Por qué espera Pérez Álvarez hasta ese momento para delgar el nombre del autor de los dibujos de Miguel Hernández muerto y amortajado? Pues muy sencillo, tiene que slacar el chollo porque ya lo entiendo mucho tiempo. Realmente el porqué, ahora veremos. Es mi opinión. Torregrosa Juan había sido abogado y compañero de cárcel de Eusebio, a no la escultor. O sea, que lo de la máscara, nada. Era una buena persona que se encargó toda la vida de la organización de las fiestas del Cristo en la población de San Juan de Alicante. Difícilmente puedo dibujar nuestro poeta y ahora todo lo que digo antes lo ratifico con el expediente judicial de Torregrosa Juan. Está en prisión atenuada desde el 21 de agosto del 40. Desde ese día, fija su homicidio en Villacarmen, que ahora están destruyéndola para hacer unas obras por ahí en San Juan, cuando es una finca protegida. Casualmente, Torregrosa Juan, su hermana está casada con el ministro de justicia de Franco, Aunós, el líder fundador de uno de los partidos fascistas que se hacen en los años 30 en España. Entonces, el poder de Torregrosa Juan, que ya era cuñado más o menos de ese señor, pues tampoco tuvo muchos problemas. Pero bueno, fue denunciado porque durante toda la guerra le pasó 9000 pesetas al padre del dueño de la empresa que él administraba. El propio hijo del beneficiado de las 9000 pesetas lo denuncia por darle 9000 pesetas a su padre. Se puede leer en todo el proceso judicial. O sea, lo que yo digo aquí está en un proceso judicial. No lo he dicho yo, lo ha dicho un juez, por lo menos. Hemos visto este dibujo y el tomado desde otro ángulo. Ambos tienen el mismo estilo, trazo, etcétera. Pero no son los únicos dibujos. Un tercero circula hasta el extremo de una universidad, la de Murcia, nombra autor a Luis Jiménez Esteve. Tenemos grandes investigadores. El día 26 del Trabajo de la Verdad, de Murcia, da la noticia. Hablan del libro estudio sobre Miguel Hernández. Luis Jiménez Esteve es amigo de mi padre, compañero de Miguel en Jaén y de mi padre en Jaén. Cuando la toma de Santa María de la Cabeza. Mi padre sale un poco de antes y es herido en Pozo Blanco. Ahora veremos el caso de Luis Jiménez Esteve porque comparado con lo de Miguel Hernández es otro agravio más que se hace a la figura del más grande de los poetas que hemos tenido en un montón de siglos. Dos dibujos distintos o uno calcado y otro en el centro. Es el que hemos visto oficial. Y el que vemos a los lados es una fotocopia. Bueno, pues ese dibujo aparece en Murcia. Se le atribuye al pobre Luis Jiménez Esteve que ya había muerto. Y vamos a ver dónde estaba Luis Jiménez Esteve cuando muere el pobre Miguel en marzo del 42. Documentos expedientes de Luis Jiménez Esteve en que con fecha 5 de octubre del 41 se le pone en prisión atemada. Prisión atemada es lo que ya entidadamos arresto domiciliario. ¿Vale? Ahí vemos el documento que sale en el que sale el preso del 5 de octubre del 41. Difícilmente podría estar en la cárcel de Benalúa el día de la muerte del poeta. Pero peor aún. Este señor está enfermo de tuberculosis. Ha estado en un sitio que se llama prisión judicial. Una prisión judicial en Alicante. ¿Y por qué no? Si hay una prisión judicial, Miguel Hernández no va... Perdón, prisión judicial. Es prisión judicial. ¿Por qué Miguel Hernández no va a ser prisión judicial? Vamos a ver. Luis Jiménez Esteve es miembro del altavoz del frente. Es donde está, donde escribe y donde está Miguel Hernández. Allí comparte guerra con Miguel Hernández. Afiliado de izquierda republicana y después a la juventud de socialistas unificadas. En su expediente vemos la sentencia a 20 años a que es condenado. Después disfruta de la rebaja a 12 años. Enfermo de tuberculosis, como el poeta, está en libertad desde octubre del 41. Se traslada a Aguas de Usos por motivo de salud. Cuando salías de la cárcel tenías que fijar un domicilio, como le pasa a Medio Servio en Barcelona. Este señor se va de Alicante, de al lado de la cuesta que sube por la derecha de la fábrica de tabacos, que es donde vivía, se va a Aguas de Usos. Y allí lo detienen porque se ha movido una ventana de kilómetros. Está dos meses en frente de Tabacalera, en lo que fue los juzgados, en el sótano. En aquellos tiempos, aquello había pasado de ser la casa de los tabacaleros, por eso que pagaron los tabacaleros los dos de su bolsillo, pasó a ser, fue expropiado y fue la sede de Falange Española de las Jons. Estuvo dos meses en el sótano sin poder salir y enfermo de tuberculosis. Cuando al final salió un juez, que era una persona normal, porque en toda la parte de él y de todos, y este señor era un tío muy bueno, según me consta, dijo, esto no puede ser. O sea, esos dos meses es cuando más o menos moré Miguel Hernández. Le concede todo el permiso que necesite para irse a Busot. Y él mismo le proporciona los papeles para que él se cense en Busot durante el tiempo que necesite recuperarse. O sea, vemos como hay gente que tiene corazón y actúa como un ser humano. Y este señor se beneficia de encontrarse con una persona así. El pobre Miguel no. Al pobre Miguel no se le da ninguna posibilidad ni de ir a Busot ni de nada. Pero vamos aún a ver más cosas que se dicen que no son ciertas. Por esas fechas ya hemos descartado quién no estaba y vamos a ver quién sí estaba. Ahí vemos tres cartas escritas en tres momentos distintos por Eusebio Uca. En el 40 y en el 42. Ahí se está, habla con el director de la cárcel y le recuerda su condición de delineante de estadística sanitaria al director del laboratorio. Esto nos demuestra quién está en esa fecha ley y quién no. En aquellos tiempos los delineantes eran los que se encargaban de estadística mediante estos sistemas de barras y tal. Y entonces Eusebio es el trabajo que está haciendo. En el capítulo 48 del libro Proceso Miguel Hernández, 1990, ya se han dicho todas las cosas que se tienen que decir y que hemos visto antes. Guerrero Zamora dice, Pérez Alvarez previva al escultor Juan María Torrelosa para realizar la máscara de Guillén. El aparato burocrático impidió que la iniciativa se llevase a efecto. Convenció al escultor para que trazara a lápiz dos retratos engrandianos de cuerpo presente que se difundieron por primera vez en mis obras. Sin atribución de autoridad y que posteriormente han sido asignados a diversos nombres. Lo que hemos visto antes, ¿no? Guerrero Zamora, Eusebio Oca, perdón, Guerrero Zamora, Benchero Aracil, Eusebio Oca y Torrelosa Juan. Pérez Alvarez cree un acto de justicia de la paternidad de los dibujos a quien los hizo en su presencia y a quien por tanto corresponde José María Torrelosa. Vamos a ver una cosa. Vamos, Guerrero ve esto en el dibujo del 49 por primera vez y hasta hace poco Pérez Álvarez entrevistó la hechuda de la máscara a Benchero Aracil. Pérez Álvarez no tiene permiso para circular por la enfermería. Él se dedica al coro y a los deportes. Es decir, difícilmente puede tener relación con los enfermos. Una persona que está en el deporte es un señor de Orihuela, que yo conocí a su hermana y la hablé con ella bastante tiempo y que no me acuerdo cómo se llama. Estuve en su casa. Es la señora que salía con la capaza y entraba cosas y tal. Ese señor estaba en el grupo de deporte. Y con respecto al coro, el que dirigía al coro durante un tiempo fue un tan Juan Álvarez que fue luego el gerente del teatro principal de Alicante, con el que me unía bastantes cosas también. Ricardo Fuente Algoceo. Vamos a ver este personaje porque es alucinante. Este señor lo entrevista en el diario La Verdad, en el que entrena, el que también he conocido, y dice Hacia su persona no se hizo justicia porque nada más que era enfermo se debían que haber llevado a Portacelli. Ahora hablaremos de Portacelli. Y no se consiguió. Yo creo que no se le atendió debidamente. No ya en la cárcel, en donde apenas había medios, sino por los que estaban fuera y se hubieran preocupado por su vida. Por eso me indignó tanto el libro de Herrero Zamora, en el que sigue muchas cosas que no son ni mucho menos verdad. De Carlos Fuente, para mí es muy de fiar. Pero vamos a ver lo que es el campo de prisioneros de guerra de Portacelli. En Portacelli fueron a parar toda la gente que salió de aquí de Alicante, de lo que es Albatera. Se calcula que en Portacelli pasan entre 16 y 17.000 personas. Se pasaba lista un día al mes antes de que fueran a buscar a los presos de poblaciones procedentes de toda España. De los 17.000 son fusilados casi 4.000 y casi 400 mueren de enfermedad. Bien, el hospital este, que era un hospital impresionante, en el 34 se empieza una obra que no se termina. Y hasta el año 43, que es nuevamente puesto en marcha por la Diputación de Valencia, allí no se atiende a enfermos de ningún tipo. Por lo tanto, lo de Portacelli es un monjo que se pegó a alguien y ya está. En Portacelli yo estaba en Portacelli, que he pasado por allí hace muchos años. Y hoy en día es un sitio extraordinario. Pero en aquellos tiempos no tenían ni ventanas ni puertas. O sea, ahí cabían miles de personas tiradas por los suelos que no tenían ni colchones, ni ningún tipo de higiene ni nada. Entonces, a Miguel no se le podía haber llevado. No, es que es Portacelli. Ni hubo voluntad de llevárselo a Portacelli ni de que le llevárselo a ninguno. Se dejó morir como un perro. Bueno, Vallejo, este señor era amigo de mi padre. Realmente conocido allí en Yeserías y en Conde de Torreno. Dice, Guerrero Zamora miente respecto a la biografía de Miguel Hernández, salvo en los lugares y en las fechas. Y ahora yo digo, también miente en las fechas. Ya es el capítulo 12 de su libro, Proceso a Miguel Hernández, página 58, para encajar una supuesta discusión con María Teresa León, cita como día de salida de Negrín el 14 de marzo del 39. Negrín parte desde el Fondó. Esto yo lo hace poco y unos amigos y yo. El Fondó está todo musealizado con la documentación que yo he aportado al Ayuntamiento de Novela. Si queréis ir ahí, ahí veréis los nombres y todos los detalles. El 14 de marzo, Negrín parte del Fondó la tarde del 6 de marzo. María Teresa León y Alberti están en Elda antes que Negrín. Y este llega el día 25 de febrero. Entonces, Guerrero Zamora sitúa los hechos del Palacio de la Soledad Espeñola días después del 25 de febrero del año 1939. Nadie recuerda el incidente. Otro invento más de Guerrero Zamora. Ahora, para compensar todo esto y para que veáis lo que sí ocurre allí, podemos hablar así en un ligerito de personajes como Lacto Nújes. Se supone que pudo ser amigo de García Lorca en la época del poeta de Nueva York. Ahora tenemos a Miguel Costó, Ernest Hemingway y Nicolás Guillén. Y lo único que hay del Palacio Heredia Espeñola es que en un momento determinado un grupo de los intelectuales que pasan por allí y que dormían en el sótano, se colocan las chaquetas del jefe del marqués o lo que fuera de los Heredia Espeñola que era de la orden de Caravaca. Es lo único que hay en una foto que está allí. Lacto Nújes, periodista y escritor estadounidense, cuenta que la única música que se toca en ese palacio, que tiene unas bóvedas estupendas y es donde se guarda parte del tesoro del Museo del Prado, es tres discos de jazz que él lleva en su maleta y quiere enseñarle a la gente de aquí lo que es el jazz. Traen un tocadiscos de fuera y lo ponen. Y todo eso está escrito por Lacto Nújes, pero bueno, Guerrero Zamora y luego está otro personaje, lo voy a decir claramente que no me duele, Andrés Trapiello, que es contratado por un PID en su momento para tirar abajo la ley de memoria histórica y todo lo que se está diciendo sobre Miguel Hernández en 2010, pues este señor desgraciadamente es amigo de mi consuegro, pero bueno, algún día lo coge de entre manos. No le voy a perdonar. Y claro, todas estas cosas del 6 de marzo y lo que os he dicho del fondo tienen una base. Hay un señor que es capital de Estado Mayor que se llama Rogelio Sánchez Fillón, el de la foto, que es el que guía los aviones del fondo que salen desde aquí de Alicante hasta Toulouse. Son dos DC2 y un DC1. Y luego hay tres de la Ronda PID que salen, en sentido contrario, porque no tienen tanta disponibilidad para volar, que van a parar a la zona de Orán. Bueno, ahí están los personajes que salen y ya te digo, todo eso está bien explicado y las fechas, ¿no? O sea, lo que dice Guerrero Zamora del día 14, talarí de más, Miguel Hernández sale de Madrid el día 8 de marzo acompañado de Cosío. Y cuando se separa de Cosío, Cosío vuelve a Madrid y él sigue andando hasta llegar a Cosío. Coge algún camión y tal. Bien, pero vamos a ver más, lo grave, cómo va subiendo de gravedad el trato que se le da a Miguel Hernández y el por qué. Tenemos a Vicente Albarracho Blasco, un señor que para mí no está muy claro si nace en Elche o en Cosentaina, pero este señor es un pintor sorollista que hace cosas maravillosas, que vive en Granoyers, vive en Cataluña mucho tiempo, incluso ahí es concejal y demás. Este señor se le acusa de haberse quedado un cuadro en la zona de ahí de Granoyers. Nunca se pudo demostrar, pero bueno, fue motivo suficiente para que lo metiera en la cárcel de Nandúa. Está enfermo de tuberculosis y entonces se le traslada a la prisión hospital, hospital judicial, que luego es la casa prisión. Y eso, el testimonio de todo esto, junto con las otras cosas que yo sé, son las que me hacen, que lo pongo aquí para demostrar que a 1200 metros de la cárcel de Alicante había un hospital donde Miguel Hernández podía haber sido curado, curado o tratado por lo menos, y no se le hace, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso. Esta gente, la familia de Albarracho, cuenta toda la historia, dice dónde fue todo y hace poco entregan este dibujo de nuestro amigo González Santana. Este dibujo es de Albarracho en el hospital, en la enfermería, pero esta es en la enfermería de aquí, no ya en el hospital, perdón. Este dibujo es del sótano, o sea, de donde el sótano no, de arriba del sótano, donde muere Miguel Hernández. Entonces, ya digo, si entre el hospital judicial y la cárcel hay 1200 metros, yo me pongo a buscar y como igual que he hecho con nuestras cosas y con cosas que veré después, me voy al libro de enterramientos que se estaba pudriendo, literalmente, en una leja, en el cementerio de Alicante cuando la ley ordena que a los 25 años de cerrarse un documento oficial pase al archivo histórico municipal o provincial, mi hermano lo rescata cuando va a ver el tema de los bombardeos del 25 de mayo, lo denuncia, que estaba ahí abandonado lleno de polvo, se rescata, se limpia, se encuaderna y se ubica en el archivo histórico provincial, perdón, municipal. Entonces, yo me voy ahí y empiezo a buscar y encuentro fusilados previos a los primeros fusilados que hay en todas las listas de muertos después de la guerra. Pero además me encuentro decenas, así como casi 200 personas que mueren en el hospital judicial. Compruebo entre los 200 nombres, compruebo algunos de ellos y veo que todos tienen proceso judicial inconcluso, o sea, han muerto antes de sentenciarse. Quiero decir, esos cientos de personas que tienen la oportunidad de salir al hospital mueren, hay otros que se salvan, lo hemos visto, ¿no? Como este señor de Murcia. ¿Por qué a Miguel no se le saca? ¿Por qué a Miguel se le deja ahí? O sea, ¿qué mano negra hay detrás de Miguel para hacer que este hombre muera de esa forma tan miserable? Pues no lo sé. Aquí hay un documento que se les escapa. Este es el libro que os he dicho que rescató mi hermano de los enterramientos. Y aquí tenemos varias cosas, tenemos Miguel Hernández Gilabel, edad 30 años, procedente Avenida de Aguilera, ni siquiera pone en cárcel, Avenida de Aguilera. Tiramos para abajo y vemos José Bañón López, muerto dos días después, el día siguiente que murió, de 72 años reformatorio. Este señor sería posiblemente destinatario de la mitad de la toalla, que os he comentado antes posiblemente, no sé. Este señor es un empresario de Elda, perdón, de Elda de Villena, que se junta con sus trabajadores y se dedica a hacer las pardeñas, zapatillas de estas, zapatillas de estas de esparto baratas para la gente. Solamente por ese motivo es jurado y condenado. Y muere en la cárcel. Tampoco se le saca al hospital judicial. Pero luego seguimos para abajo y ya tenemos otra cosa que nos lleva a lo de antes. Juan Ribes Semper, hospital judicial. O sea, que en las mismas fechas que Miguel está como está, al día siguiente hay una persona que muere en el hospital judicial. Y a Miguel no se le saca. A Miguel se le deja morir como un perro. Ni Miguel Hernández ni José Bañón salen a ningún hospital. No es Miguel Hernández el único al que se deja morir sin la pertinente asistencia. Por el contrario, hemos visto como Clemente Torregrosa pasa esos nueve meses en el hospital provincial a causa de un crítico y pertinente. ¿Por qué Miguel no se atendió debidamente? Luis Jiménez Esteves puesto en libertad atenuada en el mes de octubre del 41. Ya vamos a otra cosa para verla. El caso de Eusebio Oca y su esposa Isabelita Masanet o el de Ricardo Fuente y Carmen Camaño son obligados a casarse a punta de pistola, como me dice a mí Ricardo Fuente y Eusebio, según relatan los interesados. No es el mismo caso que el de Miguel. Miguel ni se le tracta de sus ideas ni quiere casarse por la iglesia. Me cuenta mi tío Eusebio que cuando Miguel se casa unos días antes de morir, ya no era consciente de lo que hacía. Eso me dice, Miguel lleva unas dos o tres últimas semanas, Miguel ya no es Miguel. Miguel pues eso está desapareciendo. O sea, físicamente, físicamente sí, más no, no se puede conseguir. Hay quien ha querido hacerlo desaparecer después, ¿no? Pero no se ha podido, ¿no? Y se podrá, por supuesto. Tanto Miguel como otros se habían casado por lo civil, pero las leyes sabéis que no se pueden hacer con carácter retroactivo. Sin embargo, bueno, todos los que se habían casado delante de la República desde los 38 como si no se hubieran casado. Una vez casados Miguel y Josefina, Miguel puede morir en paz. Su alma pecadora está salvada, su cuerpo no interesa. No hay el mismo fusilar a Miguel que dejarlo morir. El caso de García Lorca perjudicó al régimen franquista. Miguel muere en una oscura sala de la enfermedad, una oscura prisión. De García Lorca no hay aún, también lo digo en otro cuento que cuente el otro día. Una autopsia que nos diga cómo fue asesinado, pero de Miguel trazían dos dibujos cuando nadie se lo esperaba. Su imagen se puede propagar por el mundo. Guerrero Zamora ve los dibujos en casa de Josefina en 1948. ¿Qué ocurriría si hablar al autor? Vamos a ver entonces por qué el autor desaparece. Desaberse su nombre sería el traste, el relato de Guerrero Zamora y el protagonismo de Pérez Álvarez. Entre nosotros, a don Ramón Pérez Álvarez, al que yo admiro, a pesar de todo, por ser un hombre valiente, un círculo de personas relacionadas con todo esto le llamamos el prota, porque es excesivamente protagonista. Con todos los respetos le digo, para mí es un hombre bastante respetable. Pero hay un hecho que a mí me enfrenta con él. Y es en 1972, Miguel Signes, que tenía una tertulia en el colegio de Alicante por las tardes, con Miguel Sintes, con Enrique Soriano, con algunas personas más. Este señor contaba cosas. Miguel está preso en la clase de Bernalda y presente durante Miguel, a don Miguel Signes, del proceso de montagamiento del cuerpo del poeta. Dice el nombre del dibujante de las imágenes de Miguel Muñoz. Pérez Álvarez interrumpe a Miguel Signes a grito, ni ocas ni patos. Aquí se dice lo que yo digo. Pero las actas de la segunda asamblea, ahí está el libro, que yo lo tenía, porque en aquel tiempo ya me interesaba todo esto, en el año 72, en las actas de la segunda asamblea comarcal de escritores recogen el texto de Signes. Vean mis conversaciones con Miguel Hernández de Miguel Signes, página 101, línea 6. O sea, ¿por qué? En el año 74 hay al archivo municipal lo que hemos dicho antes, las fotos de Sánchez. Y ahí hago un relato de quién es Sánchez y tal. Se publican varios libros esto, este libro lo compro yo, se lo regalo a mi tío y mi tío me cuenta lo que antes os he contado. Aquí tenéis a Eusebio Oca y a su esposa Isabelita en los años 70. En el año 1980 entrevisto a Eusebio Oca en la esplanada, me lanza con Pedro y señales como limpia, mortaje y dibuja el cuerpo de Miguel. No me dice que son dos dibujos hechos en ese momento. Pasado tiempo puedo ver los dibujos con la calidad que se puede ver ahora. Veo también el trabajo de Eusebio en la cárcel y comparo, encuentro fotos miniatras de Miguel y un retrato de un pastel dibujado por Eusebio. Al conocer a Santos Escarvajal comienza a atar cabos y descubro poco a poco las inexactitudes escritas sobre el poeta. Tuve la suerte de tener como vecino y como niño al señor Peral. Y Peral fue el que me facilitó algunos de estos dibujos y algunos de estos artículos, ¿no? Y él me decía, chico, pero es que yo creo que esto es así. Yo digo, no, vamos a ver estos documentos. Y me decía, chico, pues tiene razón. Un señor muy mayor que murió hace poco y que era una persona maravillosa. La investigación de Santos Escarvajal y Miguel Ágene Poncena nos lleva al archivo histórico provincial de Alicante. Ahí sale esto. Allí encontramos la mayoría de los documentos que publico aquí. Aún quedan muchas cosas por investigar. Las mentiras tienen las patas muy cortas y acaban por ser descubiertas. José Luis Félix habla de Guerrero Zamora diciendo que escribe una biografía de Miguel muy interesada. Y Ferrés es una persona muy prudente a la que quiere un montón. José Carlos Rovira describe a los verdugos de Miguel como la triada infernal. En la fotografía Al Marcha, obispo de León. Se da la casuera que tanto Escarvajal como Nepomucena son de León. Y sabía muy bien de quién estaban hablando. Y hay cosas que yo no puedo decir aquí de este señor Al Marcha. Prefiero callar. Si el alma coincido con Pérez Álvarez es su definición del padre Vendrey. Otro personaje. Otro que tal. La carcoma delegada. Así le llama Ramón Pérez Álvarez. Vendrey a Miguel Hernández. Nosotros no vamos a conseguir lo que queremos pero tampoco usted conseguirá lo que pretende. Consecuencia. Miguel muere sin la atención médica Al Marcha. Podía salvarlo pero no quiso. Josefina Manresa al padre Vendrey. Lo único que puedo decirle es que mi marido se está muriendo en la cárcel y yo estoy sufriendo mucho. Respuesta de Vendrey a Josefina Manresa. Hija mía, la iglesia no tiene la culpa de eso. La culpa la tienen los hombres. Miguel Abad salió de la cárcel antes de la llegada de Miguel Hernández. Aún así ayudó crónicamente a Josefina y a Manolillo y en julio de 1942 fue detenido por ser del Socorro Rojo. La ayuda a la vida de su compañero le costó dos años de cárcel. Eusebio vivió en Barcelona desde su salida en julio de 1943. Su padre el comandante republicano Julio Oca, héroe de la toma de Melilla y héroe de la batalla de Jarama falleció en el año 1946. Eusebio no tuvo permiso para asistir al entierro de su padre. Tuvo cinco hijos. Ricardo Fuentes sacó delante a su hijo mientras su esposa Carmen Camaño pasaba ocho años en la cárcel. Se le dio la pena de muerte que le fue conmuntada. Su crimen sea gobernadora civil de Cuenca y fundadora de la FU. Y aquí tenemos al último. Esta foto que veis bajo es quizá la habréis visto más grande y no es la misma. Esta en mayo de 1936 hay una promoción de oficiales que es la que ha trascendido y otra de suboficiales. La diferencia entre oficiales y oficiales era el nivel de estudios que tenías como soldado de cuota. Si eras abogado, médico, ingeniero, salías de oficial. Si tus estudios, como en el caso de mi padre era Anderito Mercantil, delineante, ingeniero técnico, salías como oficial mayor, perdón, oficial mayor, como sargento mayor obligada, que se llama ahora. Entonces Miguel, mi padre, el capitán del Ejército de la República, Miguel Pérez Pérez, pasó casi tres años en campos de concentración y en la cárcel. Fue testigo de muchas cosas. Coincidió con Miguel Hernández y Buero Vallejo en la calle, en la cárcel de Conde de Torreno, con el poeta en el Alicante. Conoció a José Bioca estudiando ambos para delineantes. Se casó con mi madre, prima de José Bioca, al poco de salir de la cárcel. Murió en el 68 sin ver la democracia. Hasta 1961 no pudo ejercer ninguno de sus estudios. Al final hay una frase. ¿Y ya está? Con 54 años. Pues, de procurar ir a prisa. Y he dejado de contar algunas cosas, porque hay más cosas que estoy descubriendo ahora, como por ejemplo, hay un relato de Miguel Abad, de una noche en casa de Ricardo Fuente. Ricardo Fuente estaba alquilado en un chalet que había al final de Doctor Hus. Gracias. Ese chalet pertenecía a Simón Sotés López. Tío segundo mío. Y claro, era tío también de Eusebio Oca. Este señor era cura castrense y cuando se cierra el cuerpo de curas castrenses, pues es cura. Le coge la guerra en Valencia y allí se encierra porque se esconde, porque hay una serie de asesinatos de sacerdotes, entre ellos el padre de Ricardo de los Ríos, por ejemplo. Y en Valencia tiene un lugar, un hecho muy interesante, ¿no? Y es una serie de asambleas de intelectuales en las cuales participa Miguel Hernández y lo hemos visto. Una foto saliendo con una carpeta y dos guantes de asaltos de sacerdotes. Bueno, pues, esos hechos los cubre el diario Nuestra Bandera y ahí se desplazan varias personas en un coche. Durante ese periodo de cubrir esas jornadas, el coche va y viene a Alicante varias veces y se trae a dos mojas salesianas y a un sacerdote que es Luis Simón Sotés. Bueno, pues, yo no pensaba que eso podía ser, pero, buscando nombres, el otro día, en una página que se llama Combatientes, me encuentro en un proceso judicial del 39 al 43 contra Simón Sotés López, porque no lo habían matado los rojos, siendo cura. Y había vivido escondido en San Vicente en casa de unos primos de él, que habían sido fundadores del Partido Comunista, como el señor Morramón Oca, que por aquí hay alguien que está interesado en Ramón Oca, porque era teósofo. Hasta el 43 no le dejaron hacer nada ni ser cura. A partir del 43 le dicen, ¿quiero usted volver al ejército? Y él dijo que no. Se fue a Elche y fue mestre de capilla del misterio de Elche hasta que murió en el año 50. Ya digo así, ¿no? Bueno, pues, me encuentro con eso. Que claro, este señor vino de Valencia en esas fechas. Quisiera ver si en algún momento podría yo hacer coincidir con algún documento en la avenida de Simón Sotés con el periodo este de las jornadas estas, ¿no? Pero es que luego me encuentro una serie de nombres de personas allí, como la madre de una amiga que está aquí, que su padre estuvo en la cárcel, y esta señora estaba fichada. He encontrado la ficha. Y he encontrado también la ficha del padre de mi mujer. También fichado. Porque su hermano era aviador de la república. Entonces, cada paso es encontrar algo más, más y más y más. Entonces, yo voy a seguir buscando, voy a seguir notando unas cosas, porque dicen que las cosas que se olvidan, pues, se han condenado a repetirlas, ¿no? Y, como ya dije el otro día, hay que crear anticuerpos, ¿no? Para no volver a caer en situaciones violentas, ni dictatoriales, ni nada. Así es que, bueno, este dibujo es un dibujo que hice yo partiendo de una foto. Ahora, durante la pandemia, está hecho con paint y es una foto, más o menos. Bueno, pues, no sé, creo que ahora tenemos alguna poesía más y yo os cuento lo que queráis. Que sepan, o no sepan, o no lo cuento, ¿no? ¿Vas que voy a recitar? Elegía a Ramón Sige En Orihuela, su pueblo y el mío Se me ha muerto como de rayo Ramón Sige, con quien tanto quería Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Si estercolas, compañero del alma, compañero Alimentando lluvias, caracoles y órganos Mi dolor sin instrumento A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un golpe helado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Yo oro mi desventura y sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre las trojos de difuntos Y sin calor de nadie y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano estás rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenta No perdono a la tierra ni a la nada En mis manos levanto una tormenta de piedras Rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofe y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte A dentelladas secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte Y besarte la noble calavera Y desamordazarte y regresarte Volverás a mi huerto y a mi higuera Por los altos andamios de mis flores Pajareará tu alma colmenera De angelicales ceras y labores Volverás al arrullo de las rejas De los enamorados labradores Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se vea a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón Ya terciopelo ajado Llama a un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz de enamorado A las aladas almas de las rosas De almendro de nata te requiero Que tenemos que hablar de muchas cosas Compañera de mi alma Compañera Aplausos 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 Gracias por ver el video